la gente siente hay una percepción me imagino que tú lo sabes que hay como cierta inestabilidad contigo y tu carrera profesional te arranca un proyecto lo quita te va con la orquesta de tu papá te sale ahora vuelve y te pone y vuelve y te quita o sea realmente que tú le puedes responder a tu fanaticada en ese sentido señores yo entré una pregunta usted comenzó como es de verdad esta es la mejor pregunta que me han hecho a mí en este en este media tour del maestro no señores miren lo que pasa yo salí como un soñador comencé con el hermano rosario como cualquier figura pública soñando pegué la camisa negra se dio un repertorio solo